¿Por qué suspiras? Sé que no, si mi consuelo es mirarte nomás para vivir por ti, porque me llamas y luego te vas, porque eres así, porque... Si tú no estás, la vida no puede ser. Necesito tenerte conmigo en el corazón. Si tú te vas, la vida no puede ser. No es posible que tú seas así, yo quiero vivir en ti. Si tú no estás, la vida no puede ser. Necesito tenerte conmigo en el corazón. Si tú te vas, la vida no puede ser. No es posible que tú seas así, yo quiero vivir en ti. No es posible que tú seas así, yo quiero vivir en ti.